Música Bienvenidos a una nueva emisión de Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Hoy vamos a tener una interesantísima conversación con los directivos de la Cámara de Caracas, que además cumple 120 años cumpliendo sus objetivos y también impulsando la industria, el comercio y la gerencia en nuestro país. Nos acompañan el doctor Víctor Maldonado, quien es el director ejecutivo de la Cámara de Caracas, también nos acompaña la doctora Diana Mayoral, quien fue presidente de la Cámara, y por cierto, la única mujer presidente en 120 años, lo cual es muy interesante, y el actual presidente de la Cámara de Caracas, el doctor Fernando Ezeberri. Bienvenidos a Gerencia para Todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. En primer término, quisiéramos conocer un poco cuáles son los objetivos de la Cámara y qué misión cumple la Cámara, sobre todo ahora arribando a 120 años de actividades. Bueno, parece mentira, pero los objetivos han sido más o menos los mismos en los últimos 120 años, pero están perfectamente centrados en el hecho de la defensa del libre comercio, la defensa y la explicación de lo que deben ser los derechos de propiedad y, por supuesto, la promoción del libre comercio. Quisiéramos conversar también que el doctor Fernando Ezeberri, actual presidente de la Cámara, nos indicara cómo ha sido la evolución histórica de la Cámara en estos 120 años, qué objetivos han alcanzado durante todo este periodo de tiempo y qué nuevas actividades, misiones tiene la Cámara planteada. Bueno, primero quería agradecerte el hecho de que estés hoy con nosotros, que estamos celebrando 120 años. Para nosotros es un motivo de orgullo esta celebración porque no hay muchas instituciones en el país que estén cumpliendo 120 años de fundadas. Y hoy para nosotros de verdad que es un motivo real de alegría. Y te quería dar la bienvenida y dar las gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. La Cámara de Caracas fue fundada el 22 de noviembre de 1893, época en la que el presidente de la República era el general Joaquín Crespo y el ministro de Hacienda de la época era Manuel Antonio Matos. La primera reunión se realizó el 22 de noviembre en las oficinas del Banco de Venezuela. Y el 10 de enero se nombró la primera junta directiva, que estuvo conformada primero como presidente H.L. Bulton, primer vicepresidente fue J.L. Linares, secretario Carlos Helmut y tesorero Enrique Erazo. Los objetivos de la Cámara se mantienen todavía vigentes a pesar de que estemos cumpliendo 120 años, que son la defensa de la libertad económica, del derecho a la propiedad privada y de la ética en los negocios. Y esos fueron los principios de hace 120 años y continúan siendo hoy los principios que nos rigen. Eso me permite repreguntarle, ¿considera usted que esa visión original de la Cámara, de esos empresarios que idearon, tuvieron esa visión que todavía está vigente, ¿por qué siguen vigentes? ¿Por qué siguen actuales esos principios? Te voy a leer, permíteme, te voy a leer el objeto que se puso en la Constitución cuando se constituyó la Cámara, ¿no? Que el propósito era que se ocupará de todo aquello que tienda al bienestar, mejoramiento y progreso de las industrias y del comercio del país. Y eso sigue hoy día, mi gente, nosotros lo que buscamos es el progreso del país, crear riqueza, crear bienestar, crear empleo. Doctora Diana Mayoral, quisiéramos sobre todo para nuestra audiencia que nos ven familias, estudiantes, emprendedores, pequeños, medianos, grandes, de todo tamaño. Quisiera que nos diera también su visión y de su participación histórica, porque ha sumado labores de este tipo durante 120 años la Cámara. La visión que usted ha tenido como empresaria, como gerente, desde el punto de vista más femenino, ¿cómo ha sido esa evolución desde el punto de vista suyo? Y cuando usted ejerció la presidencia, ¿qué puntos fueron los fuertes en su ejercicio como presidenta? Nosotros en la Cámara somos un espacio que tenemos cabida para todo tipo de empresarios y nos nutrimos unos de los otros. La Cámara simplemente los agrupa y lleva adelante sus objetivos. Nosotros tratamos de buscar espacios comunes donde la gente escuche lo que está pasando en otras ramas. Te doy un ejemplo. Nosotros tenemos representantes del banco, tenemos representantes de industrias, tenemos representantes de comercio. Y cuando tenemos nuestras reuniones, cada uno expone cuáles son las cosas por las que está pasando, qué temas tenemos en común. Y es un espacio muy nutritivo que ayuda después a formar gerencialmente decisiones para cada persona. Yo puedo aprender de las cosas y de las dificultades que están pasando las demás y muchas veces podemos unir esfuerzos para poder salir adelante y poder enfrentar las adversidades que nos vienen. Durante el periodo que yo fui presidente de la Cámara, yo me planteé varios retos. Uno de esos retos era darle continuidad a la Cámara. En épocas de turbulencia que nos han tocado vivir, llevar adelante una institución de 120 años es una responsabilidad muy grande. Yo siempre pensé, yo dije, yo conmigo no se va a acabar la Cámara de Caracas. Yo tengo que pasar este testigo a otras generaciones. Otro de los retos que yo me planteé fue representar a la mujer venezolana. La mujer venezolana que sale todos los días a la calle, que tiene que desempeñar muchísimos papeles. Y yo dije, bueno, esta es la oportunidad de que mucha gente sepa lo que es una mujer venezolana y cómo queremos nosotros trabajar. Y yo creo que esos retos se cumplieron y pudimos pasar el testigo y dejamos en alto el nombre de la mujer venezolana para todos los que lo quisieran ver. Muy interesante. Nosotros vamos a continuar tocando estos puntos luego de la siguiente pausa, pero vamos a hablar en el siguiente bloque de ese tema de la renovación, de la transmisión, eso que usted indicaba, de la transmisión de ese testigo a otra generación, a otras personas, a nuevas personas. Es una manera de reciclar los conocimientos, de innovar y de no quedarse estancados. Ustedes son un ejemplo de eso y de eso precisamente vamos a conversar luego de la siguiente pausa. ¡Gracias!